Estamos conociendo la escopeta, porque anda muy furioso Tú, vente para acá, vente para acá ¡Quítate, güey! ¡No puedo trazar la pinche pistola, güey! ¡Quítate al lado de él! Aquí, 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 ya vale ¡Bala, poca! ¡Nos vemos a morir! ¡Jajajaja! Aquí, ya me pegué una cura aquí, ya no ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ábrete, masita, porra! ¡Eso, Tilly! Aguántala, que ahí otro, no sé dónde ¡Oye, oye! ¡Vengo matando el rojo! ¡Ay, aquí lo tengo! ¡Ahí sí, eh! ¡Mira, ahí está otro! ¡Eso, güey! ¡Que sin balas, güey! ¡Me salvaste la pinche vida! Tú sabes, papi, tú sabes Te vas a matar el pedo aquí ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Otra vez! ¡Eso, chinga! ¡Oye, oye, oye! 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 ¡Ey, oye! ¡Ey, oye! ¡Ey, oye! ¡Ey! 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 Y unos plaquitos se me compran, porfa Mark on the grid, let's go No, la neta, aquí es pura celebridad, eh Si estamos, el torneo va a estar cañón Pura estrella porno ¡Enemy UAV! ¡En adelante! ¡Unos plaquitos! ¿Qué placas, güey? ¿Qué placas? Aquí tengo, mira, una Got some body armor ¿Qué placas? No, no, no Ahorita estamos jugando puros pro players, eh ¡Vamos a casa, güey! ¡Vamos a casa, güey! ¡Vamos a casa! ¡En el piche toro este! ¡En el piche toro! ¡En el piche toro! ¡Presión! ¡Presión! ¡Aprision! ¡Presión! ¡Pero su wacha! ¡Este! ¡Ok! ¡Ah sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No puede ser que lo tengo abajo de mi usted! ¡Aprision! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Aprision! ¡Vámonos, drones! ¡No! ¡No! ¡No van a alcanzar a subirse, sí! 8 10 10 10 10 10 Hay un chingo de chingo, ¿verdad? Mira Están en el fondo Sí, a caray no veo a nadie Están todos acá Mira, ahí está No, mi hijo Aquí lo tengo Atrás de nosotros Faltan unos, faltan unos Espérate, ahí vienen, ahí vienen Van a bajar, van a bajar Ya veo, está abatido Está enojado, está enojado Todas las pinches malas, se las cerré Ahí está Acá hay otro, acá hay otro Ya está muerto Tres acá, tres acá No sé si están arriba Voy a echar a ver si están arriba Fíjense a ver si están arriba Fíjense a ver si están arriba No, ya no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Uno atrás, uno de nosotros O estás volando Uno aquí No, no, aquí está abajo, está abajo No, está bien, está bien Está en la calle, está en la calle Sí Ah, caray Pobrecito Pobrecito Quién tiene un este... Vayan a comprar un airstrike, para que la pongan ahí. De donde van a coger. Sí, jole. Pues el Frank tiene dinero. Ah, yo tengo dinero. Tengo, tengo, tengo. Aquí está mi dinero, güey. Aquí está mi dinero también. Ay, 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 me salto, me salto. Por acá, para la izquierda, güey. Sí, por la izquierda. Por la izquierda, sí. Vámonos para la izquierda, güey. Por la izquierda mejor. Sí, por la izquierda, güey. Ay, güey. Deja el suelto, Moni. No tiene nadie, Frank. Tan solo. Todo bien, Frank, todo bien. Podemos irnos por aquí. Por abajo, vamos por abajo, güey, por abajo. En el túnel hay uno, güey. Me dice que hay uno por aquí. Sí, está en el túnel, güey. Y uno en el techo. Está volando, güey, está volando, güey, está volando. No, está volando, güey. Está atrás, güey. Uno atrás. Ok, ok. Espérate, chingue, espérate, chingue, que te van a escuchar. Está agachados. Ahí están, aquí están, aquí están. Ahí está uno. Aquí afuera. Fue a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Salieron, se salieron. Están por abajo. Están acá abajo. Regresen, regresen. Aquí. Buena, buena. Buena. Híjole. Chicos, no obstáculos,anie. El manages a matar, pero bueno, está bien. Atsk ala, güey! Están aquí a la izquierda. G finally here. Están acá los dos arriba, dos arriba, dos arriba. and of us. V Yesterday. G finally here. Están ahí. Están aquí a la izquierda. Wow, don't know where they are. They're memory, man. la mascarada de gas andale andale no se somentan siguen siguen ya do it do it right above right above yeah yeah they are dead the chopper has died there are only three let's go let's go three they are they are one is down there that is a shit that is shit you have to run look there the steps are there you have it no I am out there other there are african s they are active technologies come on the wait ¡Gracias! ¡Parros, parros!